Las puertas de seguridad, principalmente carabineros, han utilizado este tipo de escopetas con perdigones como una de sus principales herramientas para dispersar manifestaciones, en muchos casos manifestaciones pacíficas. Pero además, se ha disparado de forma indiscriminada este tipo de munición potencialmente letal y, como digo, de forma injustificada. Ayer, el Colegio de Médicos de Chile nos daba la triste noticia de que la cifra de personas con trauma ocular severo ha ascendido ya a 280 personas. Esta cifra es verdaderamente aberrante y pensamos que si no se estuviera disparando a la cabeza o de forma indiscriminada, no tendríamos esta cifra de personas que, lamentablemente, han perdido la visión, al menos en un ojo, como saben, hay un joven que pudiera perder la visión en los dos. Llama la atención, además, que carabineros trate de justificarse diciendo que no conocía el componente de los perdigones, algo difícil de creer, pero además que no tiene nada que ver con el uso inadecuado que se le está dando a este tipo de munición. Y me gustaría decir que este daño ocular, además, no solo ha sido producido por disparos de perdigones, sino que la brutalidad policial ha sido tal que incluso hemos documentado casos de daño ocular a través de golpes y de bombas lacrimógenas lanzadas a la cara. En uno de estos casos documentados de brutalidad policial es el caso de un hombre cuya identidad vamos a reservar, que se estaba manifestando en la plaza Niñoes, Santiago, con una sartén y una cuchara y que fue asaltado por 12 carabineros que le golpearon tan salvajemente que ha perdido la visión en un ojo, le rompieron tres costillas con resultado de neumotórax, es decir, lesión del pulmón, le fracturaron la nariz, tuvo una luxación en el hombro y lamentablemente ayer su familia nos informó que tuvo que volver a ser ingresado por complicaciones en el pulmón debido a las graves lesiones que padece. Por último, se han identificado números significativos de atropellos o de intentos de atropellos, a pesar de que se quiera hacer creer que esta práctica sería mera negligencia, como fue en el caso de Manuel Rebolledo que fue matado, arrollado por un coche conducido por un militar, nos parece que nueve casos o nueve vídeos que muestran evidencia de esta práctica son suficientes para pensar que no es negligencia sino que es dolo. Otro de los hallazgos importantes ha sido el tema de la tortura. Hemos encontrado actos de tortura, actos de tortura sexual. La Fiscalía de Chile, es decir, una cifra oficial, la Fiscalía de Chile ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Entre estos delitos de carácter sexual están la violación sexual, el abuso sexual, la desnudez forzada y las amenazas sexuales. Entre estas denuncias está la de José Maureira, un caso que Amnistía Internacional también conoció, un joven médico que fue detenido arbitrariamente por estar grabando un saqueo cerca de su casa. Carabineros le dispararon con un perdigón, con perdigones, perdón, le golpearon hasta que perdió el conocimiento, lo trasladaron a una comisaría donde lo siguieron golpeando y donde lo violaron con un palo policial mientras le insultaban por su orientación sexual. Terminaré diciendo que además de todo este universo de casos atroces, se han documentado también casos de agresiones a defensores de derechos humanos, incluidos personal médico y personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como saben es el organismo autónomo público de derechos humanos en Chile. El caso más emblemático es el de Jorge Ortiz, funcionario del INDH, que fue atacado a perdigones mientras se encontraba junto con su equipo observando una marcha. Él estaba plenamente identificado junto con su equipo portando el uniforme amarillo del INDH cuando sorpresivamente fue disparado y seis perdigones le impactaron en el cuerpo, a lo cual tuvo que ser inmediatamente trasladado a un centro hospitalario. Terminaré diciendo, uno en Chile se pregunta si las fuerzas de seguridad son capaces de atacar de esta manera a los propios funcionarios públicos que observan derechos humanos en una marcha pacífica que no es capaz de hacer a la gente común y corriente que sale a las calles cada día a exigir sus derechos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su presencia y solo recalcar que también hemos recibido denuncias de colegas periodistas que han sido atacados por las fuerzas de seguridad en el momento en que se encuentran documentando periodísticamente lo que acontece en el país y precisamente durante estas masivas marchas pacíficas a lo largo del país. Desde el 18 de octubre que se conoce esta grave crisis en materia de derechos humanos que afecta a la mayoría de la población en Chile, las autoridades fueron llamadas por las organizaciones de derechos humanos chilenas, por organizaciones internacionales y organismos internacionales para que evitara a toda costa caer en la tentación de la violenta represión que lamentablemente hemos visto en otras partes del mundo y particularmente en otros países del continente. Lamentablemente y a pesar de los llamados a escuchar las demandas de la ciudadanía, el presidente Sebastián Piñeda decidió sacar al ejército a las calles. A través de la declarativa de un estado de emergencia decidió que a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país, que a casi 30 años del fin de una dictadura militar que ha traumatizado a la sociedad chilena, decidió que el ejército continuaría retraumatizando a una sociedad dolida por las graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas que se mantienen bajo la sombra de la impunidad. Las cifras no mienten. El propio organismo estatal de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como ya hemos hecho referencia, ha documentado que por lo menos 5 personas han sido asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad, que más de 2.300 personas han sido lesionadas y entre ellas 1.400 han sido lesionadas con heridas por arma de fuego. De acuerdo con el Colegio Médico, son 287 personas hasta el día de hoy con graves lesiones oculares, algo que ha dado vueltas alrededor del mundo por la especificidad en las lesiones ocasionadas en contra particularmente de personas jóvenes que se encuentran manifestándose en las calles demandando el pleno ejercicio de los derechos humanos. Nuestra investigación y las conclusiones preliminares a las que hemos llegado es que primero el ejército durante el estado de emergencia, junto con las fuerzas policiales de los carabineros y hasta el día de hoy de forma sostenida, los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica. Estos ataques han dejado hasta el momento el saldo atroz que no podríamos imaginar que veríamos en Chile un país que hace algunas semanas el propio presidente declaraba el oasis de América Latina porque aquí no pasaban violaciones a los derechos humanos. Decimos que son ataques porque se trata de múltiples actos de violencia de distintas formas, actos de violencia armada, de tortura, de maltrato físico y psicológico en contra de la población que se ha manifestado y que se percibe como tal, se percibe como personas que protestan de forma pacífica. Decimos que son generalizados porque no son hechos aislados o esporádicos. No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad. Se trata de ataques sostenidos en diferentes puntos del país precisamente en el contexto de castigar a las personas que se manifiestan. Decimos también que son generalizados porque se trata no sólo de la responsabilidad penal que tiene el individuo es decir, el carabinero o el militar que realiza el acto de violencia sino que también se trata de una responsabilidad de mando, de las líneas de mando, tanto al más alto nivel como las diferentes líneas de jerarquía dentro de las fuerzas de seguridad y de las instituciones del gobierno. Decimos también que son generalizadas porque cuentan con un patrón consistente en el tipo de violaciones y el modo operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de los carabineros quien ha sido la fuerza de seguridad que se ha mantenido sostenidamente en las calles reprimiendo cualquier acto de protesta o cualquier asociación de personas que se reúnen tanto aquí en Santiago en la Plaza Italia como en cualquier otro lugar continuando con sus actos de protesta pacífica y ejerciendo legítimamente sus derechos humanos. Además estamos convencidas de que se trata de una política de castigo que tiene la intención de dañar, de persuadir a las personas de dejar de manifestarse y poner en ridículo al gobierno del presidente Sebastián Piñera porque todos sus intentos por intentar bajar el enojo social, la tensión social solo han logrado alimentar las demandas de la población por una sociedad justa en donde se respeten los derechos humanos y que además exigen la rendición de cuentas frente a estas graves violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas por más de un mes conduce a pensar que la responsabilidad del mando al más alto nivel ya sea porque ordenó o toleró esta represión tanto a través de los carabineros como el ejército nos da a entender precisamente cómo esto se trata de una política de castigo. El presidente Sebastián Piñera sacó al ejército a las calles sin dar indicaciones e instrucciones que las violaciones a los derechos humanos serían castigadas y serían intoleradas en su gobierno. ¿Cómo es posible que el mando de carabineros a pesar de conocer ya de las múltiples violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo durante los primeros días de la crisis digiera en una reunión que se filtró a la prensa y que gracias a ustedes se conoce que concretamente tienen todo el apoyo es decir, los carabineros todo el respaldo de este general director ¿Cómo lo demuestro? decía él a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial a nadie aunque me obliguen, no lo voy a hacer eso claramente es una instrucción de impunidad es decir, que les da carta blanca a los carabineros para que cometan estas violaciones a los derechos humanos sabiendo que no habrá responsabilidad y que no habrá rendición de cuentas. Queremos recordarle a todas las autoridades que tienen una responsabilidad de mando en las fuerzas de seguridad que la no prevención de este tipo de actos cuando se tiene el deber de hacerlo a pesar de que son denunciadas a través de los órganos competentes en este caso, la fiscalía no exime de responsabilidad penal precisamente por el hecho que se toleró y que no se detuvieron estas graves violaciones a los derechos humanos el discurso de las autoridades del más alto nivel ha generado un clima propicio para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos no podemos olvidar que fue el propio presidente Sebastián Piñera quien le declaró la guerra al pueblo chileno lo describió como un enemigo poderoso peligroso las escenas que hemos visto en las calles a través de la documentación de las evidencias videográficas y fotográficas de los actos atroces cometidos por militares y carabineros nos dejan claro que están atacando a un enemigo peligroso Amnistía Internacional le solicitó hace más de una semana una reunión al presidente Sebastián Piñera en donde pretendíamos entregarle la evidencia de nuestra rigurosa investigación de las últimas semanas así como los reclamos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de las más de 10 mil denuncias que hemos recibido a través de los diversos canales que hemos abierto para la población su respuesta ha sido un silencio un silencio que Amnistía Internacional no lo toma personal pero lo toma como un silencio frente a las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la ciudadanía y el pueblo chileno nosotros no requerimos invitación de las autoridades para documentar las graves violaciones a los derechos humanos nos basta con la invitación de las víctimas a las cuales nos hemos comprometido a acompañar de cerca para demandar sus derechos a la verdad a la justicia a la reparación y sobre todo garantizarle a la sociedad chilena su derecho a la no repetición de estas atrocidades que han tenido que enfrentar en las últimas semanas en estas conclusiones preliminares también tenemos recomendaciones muy claras para el gobierno y particularmente para el presidente Sebastián Piñera la recomendación y la exigencia de derechos más importante es que ponga fin a la represión violenta en contra de las personas que legítimamente están ejerciendo sus derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión lamentablemente hasta el día de ayer seguimos recibiendo denuncias y reportes de abusos policiales de uso excesivo de la fuerza y de arbitrariedades que se cometen en contra de las personas que pacíficamente se encuentran ejerciendo su derecho a manifestarse y le solicitamos al presidente Piñera que al más alto nivel así como abre a la televisión pública sus discursos haga un llamado para que se ponga fin a la represión y se garantice el derecho de las personas a salir a las calles sus calles a manifestarse y seguir exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos y de las normas nacionales e internacionales solicitamos a los órganos de justicia que investiguen la responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis particularmente a la fiscalía le solicitamos que no solo investigue a los individuos a los carabineros a los soldados que han sido acusados de estas violaciones sino que también investigue minuciosamente el contexto en donde la línea del mando tiene que tener una responsabilidad clara por haber tolerado o por haber ordenado que se cometan estas violaciones a los derechos humanos las autoridades y el presidente Sebastián Piñera tiene que poner todos sus esfuerzos y generar todas las medidas necesarias para atender de manera inmediata las demandas de la sociedad las demandas legítimas por el ejercicio de derechos económicos sociales y las demandas por una sociedad más justa e igual un proceso que pueda llevar a la formación constituyente de una nueva Chile es un buen paso pero no será suficiente en la medida que no se tomen medidas inmediatas para empezar a superar esta gravísima crisis en materia de derechos humanos las autoridades deben de emprender una seria seria reforma a la policía chilena esto ha sido una demanda y una exigencia histórica de organismos y organizaciones de derechos humanos en el país precisamente porque estas violaciones no son nuevas y lamentablemente se podían prevenir si se hubiese tomado con atención estas demandas de reforma que incluyan precisamente garantizar que las fuerzas de seguridad estarán aquí para proteger la integridad y vida de la ciudadanía y de la población chilena y no para violentar sus derechos finalmente quisiéramos cerrar esta conferencia honrando la lucha de las y los jóvenes en el país son las y los jóvenes quienes están marcando la dirección y el rumbo del presente y el futuro del país pero también son las y los jóvenes las niñas y los niños los adolescentes quienes han sufrido desproporcionalmente los efectos de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos se siguen sumando a las cifras estas cifras atroces de tortura de malos tratos de detenciones arbitrarias niñas y niños y adolescentes que están viviendo la retraumatización de la sociedad chilena muchas gracias los tribunales tendrán que determinar la sistematicidad de estas violaciones a los derechos humanos pero nuestras conclusiones preliminares dejan claro que se trata de ataques generalizados en contra de la población y que hay una responsabilidad penal de las líneas de mano por ejemplo hablando de sistematicidad queda muy claro que en el mando superior de los carabineros y el actuar de los carabineros hay claramente una responsabilidad penal de lo que se refiere a la sistematicidad precisamente porque estos actos son generalizados son diferentes y múltiples formas sostenidas de violencia que determinarán precisamente cuando los tribunales estudien estas violaciones a los derechos humanos vamos a hacer ronda de preguntas vamos a reunir tres preguntas y responden las voceras hola hola chica consultarle por el tema de la reunión que era solicitada la presidenta de la ciudad ¿hace cuándo se la solicitaron y si es que dicen que desde el gobierno no han recibido ninguna respuesta y por otro lado si es que porque estaban vivos para hacer esta empresa el balance que tienen de este mes por favor ¿algunas otras preguntas más? Joshua, tú te vas a decir ahora bueno hemos visto varios números detenidos desde el 18 de octubre y el gobierno sigue empezando la cuenta para noviembre por ejemplo entonces ustedes pueden estar ciertos que no es más que 20.000 personas que han detenido en este último desde el 18 de octubre ustedes hablan de que el presidente Piñera ha violado tratados internacionales a violar los derechos humanos de las personas ¿él podría arriesgarse a algún tipo de juicio internacional en caso de que eventualmente quisiera salir del país ¿podría ser detenido por estas violaciones a los derechos humanos? ¿empiezo? empiezo te voy a hacer el breve resumen primero la investigación las conclusiones preliminares de la investigación de las últimas semanas de amnistía internacional concluye que el ejército primero y de forma sostenida los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que legítimamente está ejerciendo su derecho a la asamblea pacífica y libertad de expresión a través de las masivas protestas que se han dado en todo el país estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos en manos de las fuerzas de seguridad y miles de personas torturadas maltratadas o gravemente lesionadas amnistía internacional tiene más de una semana que ha solicitado la reunión con el presidente Sebastián Piñera para poderle entregar todas las evidencias recolectadas de esta investigación pero anteriormente le hemos interpelado a través de múltiples comunicados cartas abiertas videos de todas formas lo hemos interpelado para que ponga fin a la represión y lamentablemente la respuesta ha sido única ha sido un silencio que demuestra precisamente en donde tiene puestas sus prioridades en el contexto de las demandas y las exigencias de la sociedad chilena la responsabilidad penal de cualquier autoridad tiene que ser determinada por tribunales si a través de los mecanismos de jurisdicción universal por ejemplo que definen que un tribunal de cualquier país pueda conocer de graves violaciones a los derechos humanos y una fiscalía en cualquier país determina que hay razón suficiente para emprender algún caso sobre violaciones a los derechos humanos de alguna persona chilena en alguna otra jurisdicción por supuesto que esa fiscalía podría ordenar la detención de cualquier autoridad cualquiera que ésta sea a cualquier nivel incluido el presidente de un gobierno Sí respecto al número de personas detenidas nosotros entre otras cifras nos estamos basando en las de la fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos por ser dos organismos públicos ¿verdad? como saben en la última cifra del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de personas visitadas en comisaría fueron más de 6.300 ahora bien sabemos que esta cifra es sólo la punta de Liseberg porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos y esto nos lo dijeron en reunión con ellos no han sido capaces no tienen la capacidad de poder abarcar la magnitud de todas las violaciones que están sucediendo en el país entonces esto es una muestra obviamente no sabemos cuál es la cifra exacta pensamos que efectivamente son más como también pensamos que efectivamente son más las denuncias o los actos de tortura que se han podido cometer las personas que pudieran estar lesionadas y que todavía no han puesto una denuncia etcétera en comparación con otros países latinoamericanos que también han tenido patentes fuertes como Ecuador Bolivia Venezuela Argentina también ¿en qué posición queda nuestro país? ¿peor o igual o igual bajo en comparación con otros países que te he mencionado? ¿se han debatado en el derecho más? ¿por qué me parece? ¿sí? yo quería preguntarles por el tema de las violaciones de carácter sexual si es que hay sectores del país donde se han generado más o hay una distribución generalizada de estos tipos de ataques que están denunciados la última pregunta de la comunidad quería preguntar también por el tema que ha sido centro central desde ayer el tema de los balines ¿qué tan grave es que el caballero no sepa con recientemente la composición de estos balines y también a propósito de lo mismo cómo ve el organismo lo que pasa con lo que han explicado algunos como una emergencia sanitaria con el tema de las heridas oculares respecto a eso hay un dato circulando que todavía hay que chequearlo pero que dice que el fabricante le habría dado la inscripción de la vida de no disparar los balines a la cara y a muchos de ustedes están muy mal en el informe ¿cuál es eso? ¿ah, no se habla de doctores sexual? ¿cuál es todo eso? ¿sí? ¿cuál es la comparación con los otros países? Bueno, la misión internacional no compara países porque para nosotros son graves todas las violaciones a los derechos humanos lamentablemente el mundo pero particularmente nuestro continente está atravesando por un contexto regresivo en materia de derechos humanos regresivo en el sentido que son los propios estados los que a través del discurso a través de las políticas y las acciones han emprendido una guerra en contra de su propia población generando situaciones lascivas a la población a través de violaciones a los derechos humanos en este año en particular Amnistía Internacional a través de nuestro trabajo de intervención de crisis hemos estado desplegados en Venezuela en Honduras en Haití en Ecuador ahora estamos documentando la situación en Bolivia en Colombia en muchos de los países de la región que lamentablemente por su historia reciente son conocidos por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población en el caso de Venezuela inclusive hemos concluido que se pudieran estar cometiendo crímenes de lesa humanidad por un periodo ya sostenido en Honduras hemos podido documentar gravísimas violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua hemos documentado la gravísima represión del régimen de Ortega en contra de la población que también se ha manifestado pacíficamente tristemente no esperábamos o sorpresivamente no esperábamos ver este tipo de graves violaciones a los derechos humanos crímenes del derecho internacional en Chile lamentablemente hemos tenido que desplegar nuestro equipo de crisis en una situación que ha pues rebasado los límites del derecho internacional una crisis que por sus dimensiones y la magnitud no solo numérica pero de las formas de violencia pues se enmarca en lo que conocemos como una gravísima crisis en materia de derechos humanos ¿la violencia sexual? Sí respecto a la pregunta de violencia sexual no tenemos la cifra macro por así decir la fiscalía nos entregó la cifra de aquellas zonas donde se ha registrado un mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos en general que son Valparaíso en la fiscalía metropolitana centro norte bio bio y en la sur ahora bien sabemos que este tipo de patrones de violencia sexual se ha dado en todo el país y esto lo sabemos por casos que hemos documentado tanto de violencia sexual violación sexual desnudamientos forzados etcétera pero además la organización ABOFEM ha documentado varios casos de violación sexual de violación sexual además de mujeres que es un tema que está muy invisibilizado lamentablemente pero que ha ocurrido y que ha ocurrido de una manera bastante significativa más allá también de los temas de abusos sexuales agresión de otros tipos entonces no tenemos la cifra pero sí podemos decir que ha sido extendido en todo el país ¿Son menores o mayores de edad la mayor cantidad de denuncias que se han interpuesto? ¿Por violencia sexual no tenemos esa cifra? ¿Por violencia sexual no tenemos esa cifra? De acuerdo a la organización ABOFEM serían más mujeres que hombres ¿Y eso en base en la experiencia que tienen ustedes tiene que ver con un castigo hacia la mujer hacia la figura femenina como una manera de entender que al hombre se le golpea y a la mujer se le humilla mediante dejaciones sexuales? Bueno, por supuesto yo creo que el sistema patriarcal y la discriminación contra la mujer si está presente en la sociedad en situaciones normales en un contexto de crisis todavía más y este tipo de castigo en contra de la mujer todavía se exacerba más precisamente porque la autoridad se siente todavía con más poder de poder hacerlo entonces, por supuesto respondo yo al tema de los galines que me preguntaban yo creo que a eso hay tres cosas importantes que decir primero sí es grave que carabineros no haya tenido información fehaciente acerca de la composición de los galines que estaban usando más dado que los han estado utilizando de manera generalizada e indiscriminada por ya más de un mes causando graves lesiones y recién ahora hay una reacción en términos de revisar las lesiones que estaban produciéndose en la composición segundo el tema de la composición de los galines es incluso quizá menos relevante que la manera en que se están usando y disparando esos galines porque incluso si fueran galines con una mayor composición de goma realmente probablemente estarían causando lesiones oculares más o menos en los mismos términos porque se están disparando al rostro porque se están disparando a corta distancia lo que significa que igual podrían estar produciendo los mismos efectos y no solamente y me preguntaban también por el tema de las heridas oculares no solamente hay un tema de las heridas oculares sino que también se han registrado una cantidad muy grande de personas que tienen heridas en la zona del torso cuello y el rostro entonces hay evidentemente un patrón de estar disparando a la parte superior del cuerpo que no es el uso adecuado de ese tipo de armas independientemente del tipo de balín que se está usando y tercero también decir que como Pilar hacía el repaso de los distintos tipos de ataques y de violaciones a los derechos humanos que se habían identificado ese es solo una parte el suspender el uso de los galines no necesariamente va a terminar con las violaciones de derechos humanos porque la manifestación de esas violaciones de derechos humanos y los tipos de ataques la tortura las golpizas el uso de los gases lacrimógenos y el disparo de lacrimógenas directo al cuerpo el uso del carro a lanza agua siguen sucediendo entonces en ningún caso es algo que de alguna manera elimina nuestras preocupaciones sino por el contrario y solo para añadir sobre el tema de las lesiones graves oculares el propio colegio médico hizo la denuncia respectiva cuando ya había un par de decenas de personas que presentaban estas graves lesiones el 24 de octubre en el congreso ante las autoridades del mando de carabineros ante el ministerio de interior estableciendo que se encontraban frente a un patrón y que tendrían que haber hecho un cambio de protocolos estas denuncias fueron reiteradas así como el colegio médico iba documentando el aumento de las personas lesionadas ocularmente y lamentablemente y a pesar de la evidencia y de las denuncias no hubo ninguna acción determinante por parte de los mandos de las fuerzas de seguridad para detener no solo el uso indiscriminado de este tipo de perdigones porque más del 80% de los casos de lesiones graves oculares son como consecuencia de estas municiones de estos perdigones así es que claramente el hecho de que ahora lo hayan suspendido temporalmente pues es una más de estas medidas de remedio que en realidad no están solucionando ningún problema y que no están buscando detener las violaciones a los derechos humanos ¿Hay más preguntas? Sí, por acá respecto al uso de bombas negrimógenas no sé si usted tiene datos han salido de la prensa han salido de la prensa el uso de bombas negrimógenas vencidas por parte de carabineros y también la incorporación por ejemplo de la pimienta a la solución de estas bombas ¿Ustedes han podido investigar o tienen datos respecto a cómo podría afectar a la población en general si bien el tema de los balines que afectan a las personas son 222 casos puntuales en estos momentos pero las bombas negrimógenas no afectan a todas las personas que asisten a las marchas que se habla mucho también como en las marchas pero ustedes tienen más información sobre lo que está pasando en algunas poblaciones como la hermida o sea que han habido allanamientos y cosas así no sé si tienen más información y la última pregunta el manejo de las instituciones estatales que precisamente deberían cuidar el tema de los derechos humanos ¿Ustedes tienen un verdadero estado de derecho que está de alguna forma igual? Sí respecto al uso de gas lacrimógeno efectivamente hemos documentado que su uso ha sido indiscriminado como saben esta herramienta tiene ya de por sí un efecto indiscriminado pero además se ha lanzado de forma en la que de forma inadecuada sin atender a la población que está presente al momento de ser lanzada hemos obtenido al menos evidencia de 11 eventos donde el uso ha sido totalmente inadecuado e injustificado hay mucha evidencia de como gases lacrimógenos han sido lanzados a colegios donde había niños, niñas a universidades a viviendas incluso se ha disparado desde la calle bombas lacrimógenas que han entrado en las viviendas incluso en hospitales lo habrán visto en los videos como dentro de los hospitales se han llegado a lanzar estas bombas además se han utilizado lanzagranadas hemos identificado varios tipos de estas lanzagranadas con el fin de impactar el cuerpo de las personas en algunos casos la cara nosotros documentamos un caso el de Natalia Aravena que fue impactada por una bomba lacrimógena en su cara y a raíz de ello perdió la visión irreparable en un ojo hay que decir que además de bombas lacrimógenas se ha identificado un video del 14 de noviembre en la ciudad de Temuco donde de nuevo estas herramientas totalmente injustificadas donde aparece carabinero con un carro lanzagües y comienza a atacar a un grupo de médicos que están socorriendo a un herido con el carro lanzagües pero además pareciera que se tira una bomba o perdón una granada de humo no sé si saben lo que es una granada de humo es un tipo de arma militar que se utiliza en conflictos que por su alta toxicidad puede llegar a producir daños muy graves incluso se han registrado casos donde aspirarlo durante un tiempo elevado puede producir la muerte si hemos recabado testimonios de ello es una de las preguntas que tenemos pendientes con la autoridad para saber pues eso un poco hacer el examen de qué tipo de munición están usando cómo lo están de alguna manera supervisando porque es el tema de la codicidad es el tema del material es el tema del uso es todo en conjunto entonces por supuesto hemos recibido comentarios también como yo la pregunta de las poblaciones y todo de las instituciones ya respecto a la pregunta sobre poblaciones como lo que ha estado sucediendo en lo Hermida y eso en lo Hermida en particular lamentablemente todavía no hemos tenido la oportunidad de estar nosotras físicamente ahí y hablar con con los pobladores pero si es algo que hemos estado recibiendo mucha información y es muy preocupante porque en definitiva se da una suerte de doble capa de vulnerabilidad frente a ataques y de violencia institucional en que son comunidades que ya de antes venían con represión con comunidades movilizadas y eso y que en definitiva esto agrega una capa más de una suerte de permiso de carabineros para actuar de una manera violatoria de los derechos humanos y con una sensación de que va a quedar impune entonces son situaciones de particular preocupación porque es más probable que ahí se cometan hechos de violencia más graves y que además puedan quedar más invisibilizados que por ejemplo las manifestaciones en Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad como se le ha renombrado entonces creo que es importante mantener una atención específica en ese tipo de situaciones y porque además se pueden seguir reproduciendo por mucho tiempo más Bueno sin duda ha habido un rompimiento de la confianza de la población y de la ciudadanía con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y eso claramente no lo decimos nosotros lo dice la gente en las calles y ha habido un rompimiento de confianza precisamente porque el discurso no conecta con la realidad por un lado el presidente que ha intentado atenuar sus comentarios de inicio de la crisis que declara la guerra a decir que bueno que reconoce que ha habido ciertos abusos como él les llama no han sido suficientes precisamente porque la represión continúa en las calles pero el Estado es más allá que el gobierno el Estado está compuesto por los poderes por diferentes poderes independientes el poder legislativo el Congreso tiene una responsabilidad de rendición de cuentas es decir de una exigibilidad de la rendición de cuentas del poder ejecutivo y esperamos que pueda cumplir con esa función porque es el poder legislativo quien representa también las voces de la población y que es el Congreso el que tiene también que exigir no solo la rendición de cuentas de las políticas públicas pero también la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y será el poder judicial quien hoy cumplirá un rol determinante y esencial para el presente y el futuro del país no solo en las investigaciones en las entidades del Estado como la Fiscalía encargadas de realizar investigaciones imparciales expeditas que garantice que se vea el contexto de la generalización de estos ataques que son ataques de castigo en contra de la población que se manifiesta y por ende no hay solo una responsabilidad individual del carabinero o del soldado que ha cometido estas atrocidades sino que hay una responsabilidad en la línea de mando y es la Fiscalía quien se tiene que encargar de asegurar que estas investigaciones lleguen a lo más profundo de estas violaciones de derechos humanos y será el órgano judicial el competente de conocer de estas violaciones y determinar a los responsables y presentarlos ante la justicia para que puedan ser sancionados